El diputado Israel Moreno, buenas tardes diputado, preguntarle en primer lugar que opinión le merece la reunión que tuvo ayer el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera con los senadores en el Senado y que ellos le dicen al jefe de gobierno que si van a apoyar la reforma política, esa reforma política que también usted está promoviendo. Así es, buenas tardes. Mira, yo creo que es un avance importante. El jefe de gobierno está dando un paso importante en el cual está buscando ya un consenso tanto con la Cámara Federal, con los senadores, con el tema de la reforma política. Parte de esta reforma política lo que necesitamos es efectivamente que ya el Distrito Federal sea autónomo. ¿Por qué? Por el tema del presupuesto. El recurso es importantísimo. Hay delegaciones que no les alcanza el recurso. Metemos por parte de la Asamblea muchas situaciones de cómo ejercerlo, cómo debe gastarlo, pero no alcanza, es insuficiente. Yo creo que el poder dotar al Distrito Federal con un recurso que alcance para poder atender el tema de los comités ciudadanos, el tema de la seguridad pública. Hace saber que la Secretaría de Seguridad Pública le vende, pues, la delegación compra policías de su mismo presupuesto que tiene anual y eso le limitan porque estos policías que les mandan son de PEA, policías auxiliares. Pero, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, si tuviéramos el recurso total, automáticamente tuviéramos esa autonomía, tanto las delegaciones como las delegaciones. Así que, sobre parte de este avance también, yo creo que sí es importante mencionar que gran parte de los dos periodistas que tiene el Congreso, si va a estar la misma presidenta, está de acuerdo, el jefe ya necesita su autonomía por el tema tan amplio que es, resultamos que el Distrito Federal ya sea el Estado de la Iglesia, por la necesidad que urge de los ciudadanos que tratamos de la Secretaría. Perfecto. ¿Qué participación está teniendo usted, de manera directa o indirecta, con el jefe de gobierno para este proyecto? La participación lo que hemos hecho es buscar de tal manera que me he sentado con la Presidenta de la Comisión del Distrito Federal y hemos buscado que hagamos reuniones que, de tal suerte, la misma Asamblea o la misma Comisión ya nos autorice para darle seguimiento y que podamos tener ya una reunión muy pronta con el jefe de gobierno para que veamos cuál es la prioridad y la necesidad urgente que necesita esta reforma política. Hay algunos diputados que nos han de acuerdo porque se cambiaría todo el sistema, es decir, ahora de ser jefes delegacionales, porque el jefe de gobierno se cambiaría el nombre a presidentes municipales, entonces esa es la, para ellos sería como la dificultad. Para mí, ¿no? Yo creo que sí sería importante, no importa cambiar el nombre, Valle de México, que esa es una de las propuestas. Y tendrán sus cabildos, lo que no existe ahora, ¿no? No existe, exactamente. Y esa es parte de lo que estamos buscando para que la gente pueda dejar una consideración. Y en general, en su mayoría, ¿ve por voluntad del PRI y el PAN en ese sentido, aquí en la Cámara de Diputados, para apoyar esa reforma? Hay voluntad, por parte del PRI, que es la mayoría que están en la Comisión, hay mucha voluntad. Incluso la misma presidenta, que es del PRI, tiene mucha voluntad. Claro, de otro tema, diputado, que, bueno, nada más para concluir este, ¿cuándo estarían ustedes esperando que consumaran este proyecto? Mira, ahorita hay un pendiente, porque hay un compañero del PRD que también metió una iniciativa en la cual propone, no cambiarle el nombre al Distrito Federal, pero sí darle el seguimiento al Estado 32. Después de esa reunión vamos a buscar la manera que el mismo doctor Mancera nos acepte una reunión general con los de la Comisión para darle un avance y qué es lo que necesitamos para que podamos ser aprobados aquí en el Pleno, porque esta ya hubo. Claro. De otro tema también que ha manejado mucho usted en los últimos días, los desplazados por la guerra esta, entre comillas, del narco en el sexenio pasado. Así es, mira, yo inicié esta iniciativa por la situación de una vecina que se acercó conmigo, el apoyo en la vecina que se acercó conmigo, fue amenazada, ella y su familia, tenía un negocio en el Estado de México, un negocio que dejaba para vivir bien y vivir con toda su familia, y automáticamente tuvieron que dejar ese negocio y desplazarse a la ciudad, que ya era el acoso demasiado por el tema de los enatos, el tema de los etas, el tema de la familia, de la chocana. Ellos dejan el negocio, dejan sus hijos a las escuelas, el marido deja el trabajo y se vienen a vivir a la ciudad. La situación que ya se ha entornado en este caso es que ya se ha entrado en el país. Había mencionado el tema de que la gente, por ejemplo, que vive en Tijuana, familias completas se van a vivir en Estados Unidos. La gente que vivía en la Cruz se baja y se van a vivir al Instituto Ochoa, la gente que vive en Juebla, la gente que vive en Estados como el Estado de México se vienen a la Ciudad de México por la situación de la guerra. Yo solicité ya al INEGI que me den un actualizado de cuántos, cuánta gente ha emigrado en Estados Unidos, que me dé ya un actualizado total. Yo tengo un aproximado casi de medio millón de personas que se han sido forzadas a abandonar su Estado, por su municipio, su trabajo, sus escuelas, por el tema del narcotráfico, por el tema de la guerra, por el tema de la inseguridad. Yo lo que estaba solicitando al artículo cuarto, que se regresara a su... que no hay garantía, pues. La carta magna marca que el Estado debe de garantizar todo. Todo el día hay un sexismo, que era lo que yo se mostraba en el artículo cuarto de la Constitución. Y en el artículo primero, que también padecía como si fuera una cómoda, y se supone que no hay inseguridad, no hay bienestar, no hay garantías de salud. Otro dato importante de este mismo tema es que la mayoría de estas familias, desgraciadamente, ya no regresan. O sea, se van, emigran, pero ya no regresan. Y son familias que pierden hasta sus casas, por la amenaza brutal de secuestros de sus hijos, secuestros de su marido, secuestros exprés de... Mira, yo aquí ya te tengo totalmente fiscalizado, ya sé a qué horas sales, a qué horas regresas, qué es lo que a ti te... Tus francos débiles, ¿no? Y dónde te puedo hablar. Por eso es importante, ya entrando en este nuevo periodo, esperemos la atención de esta situación, porque yo entregando estos no últimos datos, y en ejemplo, me diga que no es más exacto ya de estas familias completas desplazadas, y automáticamente voy a proponer a la idea de hacer una pronta reunión para verificar qué va a ser en ese punto y cuál. O sea, una reunión con el presidente. Sí, buscar una reunión y solicitarle ahí que ponga atención en el tema. ¿Su propuesta de solución cuál podría ser? Pues nada más que se les garantece su seguridad, ¿no? De repente, el tema de desplazados en México es muy diferente al tema de desplazados internacional que hay en otros países. La gente se desplaza cuando hay una guerra en nuestro país, ¿no? Eso es otra cosa. Acaba la guerra y pueden regresar, ¿no? Pero aquí es diferente. Aquí la gente... Pareciera que el presidente Calderón, el presidente Calderón declara la guerra al narco, pero lo único que hace es quitar el arco. Los narcos se envalen tonos, lo único que hacen ellos es amenazar a la gente, no regresan a sus hogares, pierden totalmente, buscan la humanidad. Entonces, sería esa la conclusión. En cuanto tengan los datos del INEGI, van a ser ya un balance final y se va a buscar una reunión con una propuesta concreta. Buscaremos la manera de que también ahí termine el presidente. El secretario de Gobernación, porque ahora es el que va a llevar el tema de seguridad nacional, se afina cómo va a resolver esa situación. Porque ahora va en aumento, va en aumento el tema de desplazados. Perfecto. ¿Alguna conclusión nada más, diputado? Con eso me quedaría. Una conclusión nada más es solicitar que nos apoyen ustedes como medios. ¿No es el libro? El tema de la reforma política del Instituto Federal, y poder informar qué tan importante es que el DF tenga en su presencia. Bueno, gracias, diputado.